Hola, bienvenidos a mi cafetería Esta vez era un video en ese día Si Me traveso con un pingüino Se acaba el video, así que Vamos allá Por el momento anda bien Digamos Digamos de que Que mira que me Que soy No tengo que decir Que si me ven Si me ven Ah, no tengo que decir Entonces ¿Qué tal? Se quedaron muy bien Estas cosas Andaré de costuma calletita Quiero pasarme El buártico Barney es un dinosaurio Aunque se extinguiera No es un tipo raro que Me gusta dinero Barney no se enseña No me gusta hacer cosas divertidos Lo que no Pero antes de entonces Pasada Lo que sí por el momento por el momento así que todo bien no